Dicen que yo le fui a contar algo a Sabrina. ¿Y es verdad? Sí. Contar cosas que opinaba ella de lo de Walter, de que se pensaba que cuando la votaron a ella era una estrategia. Sí. Y no sé qué fue a decir al chanchi. Ah, pues yo no escuché, pero de rechilló me parece... Dicen que nosotros traemos información de afuera y que no sé. ¿Pero hablaste vos con Matilda? ¿Te contó Matilda? No, 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 al chanchi. Ah. Si uno está limpio, está tranquilo. No sé por qué está tan nervioso. Igual, que se curta. Es un poco raro, pero sí. 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 Estoy en el mismo, estoy entre ambos. ¿Qué? Yo fui eliminada, pero no sé nada. Vos tenés que hacer lo que sientas. No tenés que llevar por nada, ni un comentario. Yo voy por eso. Hoy no me llevo, no me dejo llevar por nada. Entonces, si tengo ganas de estar enroscada, me enrosco. No, pero ¿por qué estás enroscada? Sí, no sé. Siento que... ¿Sabés cuál es mi sensación? Como que me morí, me enterraron en el cementerio de animales y volví distinta. Volví rara. ¿Pero qué es lo que te preocupa? No sé. No, no sé. ¿Qué te pasa por la cabeza? No sé. Hoy explota algo. Mis motivos para volver eran ellos mismos, mis compañeros. Entonces, me estoy encontrando con algo que no había visto. Entonces, me estoy preguntando qué pasa. Tienes ganas de hacer una reunión hoy. Así que cada uno abre de lo que tiene ganas de hacer. De lo que siente. De verdad, mentira. ¿Verdad? ¿Consecuencia? ¿Cómo? ¿Directamente? Eso para quilombo igual, ¿eh? Eso pasó. Estoy en otra etapa de... Yo veo que acá hay gente que está decepcionada ya. Porque llegó el momento y va a seguir pasando. Sinceramente, yo acá adentro no pongo las manos en el fuego por nadie. Llamo a los participantes Porque comienza la farra. Por eso es que hay dos guitarras. Nos faltan los de adelante. ¡Hola, hola! Qué lindo pasar un rato. Seguramente rechoncho. Y hasta viste un patrio poncho, mi querido amigo. Pato, este espontáneo relato me sale del interior. Lucho y Claudio, con amor, van mis líricos destellos. Porque también sé que ellos, alguno es un payador. Ellos dos son unos genios. Grosos. ¡Por fin algún talentoso en el grupo! ¡No! Un saludo dure. Gracias. Pele bien, muchas tardes. Pele cuidado con los nudos. Y esto es improvisación que nace y muere al momento. Igual que improvisa el viento con el humo del fogón. Y siento una honda emoción en el lugar que me hallo Y yo justamente payo al Hotel de los Famosos Que hoy celebran orgullosos esta semana de mayo ¡Ay, qué lindo música, payadores! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, chicos, qué lindo venir a compartir un ratito con ustedes David Tocar y quien les hable a Manuel Gaboto tiene gusto abrazarlos Vamos a proponer, si ustedes quieren participar también Están divididos en staff y huéspedes, ¿verdad? Y la idea es, nos podemos dividir nosotros también Y representar a cierto sector, ¿qué les parece? Yo soy de staff A ver qué le podemos decir a los huéspedes, Pato Dos palabritas, ¿qué puede ser? A ver, Mónica y Pato, a ver, díganme Traición Traición Y otra Tregua En el staff no hay ninguna tregua Hay cama llena de barro Y de esa pelea yo no me agarro Traición, tregua y sinceridad A veces el corazón se siente muy lastimado Cuando ve del otro lado el puñal de la traición Eso no tiene razón, mostrando esa cara paz Pero pensaba además de competencia, alegría Y ojalá de que estos días haya tregua y venga paz En el reality de los casi famosos son todos unos envidiosos A ver amigos, dos palabritas o tres que nos unan en la semana de mayo Basta de rivalidad, más empatía Basta de rivalidad Una masa hay que agregarle A ver, Lolcho Esta noche hay una cena Ah, mirá que bien Autofiláricamente ¿Viste? Esta noche hay una cena Esta noche hay una cena Y ojalá que salga rica A ver si se multiplica Tanta emoción en la escena Ojalá que salga buena Para decir las verdades Y encontrando cualidades El rumbo no se termina Y ahora va a decir Sabrina Basta de rivalidades ¡Vamos! 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 ¡Esto son huéspedes! ¡Huéspedes! ¿Qué te da huéspeda, porra? ¡Chanta! ¡Avate ese huésped, loco! ¡Chanta! 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 ¡Familia de todo! ¡Familia! Es como que está ahí No le damos ni pelota, pero está ahí ¿Entendés? El Virgo está ahí siempre Bien, amigos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Hoy estamos aquí con ustedes Para regalarles esto Que fue único e irrepetible No porque sea ni mejor ni peor que otras actividades Sino porque nace y muere al momento Nunca lo que dijimos Ante alguien lo dijo Y nunca después se puede volver a decir Porque ya pasó Así que muchas gracias por el silencio Mejor aplauso ¡Bravo! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso es mexicano, pero no importa Ya se van los payadores Disfrutando de este encuentro Que con estar aquí adentro Ya son todos ganadores Nuestros antiguos valores Defienden aquella herencia Y aunque esto es competencia Y aquí son participantes Creo que lo más importante Es que gane la conciencia El folclore argentino viaja por el mundo Y es muy cotizado Y es más valorado afuera De lo que nosotros lo valoramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!